El Salmo de la Iglesia 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 Eso representa Jesús Jesús cargando la Iglesia Jesús El Salmo de la Iglesia 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 Y Moisés El Salmo de la Iglesia 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 Leer Mateo Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 ¿Por qué? Mateo 5 Dice allá Merece Perfecto, perfecto Cuando Jesús El Salmo de la Iglesia Mateo 5 Pues se trata más La Iglesia Gálatas 2.16 Otro texto La Iglesia El Salmo de la Iglesia Por eso es La Iglesia Jesús vivió Llegó El Salmo de la Iglesia 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 No es así El Salmo de la Iglesia 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 La Iglesia El Salmo de la Iglesia El Salmo de la Iglesia En el Padre El Salmo de la Iglesia 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 Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Toda la gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Jesús Protege y salva a los no nacidos Madre eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Si eres ternura Con tu mano lleno de amor Si señora ven a mí Ven, ven, ven a mí Cúbreme con tu mano Cuarto misterio La presentación Dolorosísimo Siempre Inmaculado Corazón de María Tú presentaste a tu niño En el templo Respetando una tradición Conservanos fieles A la iglesia de tu hijo Y a la tradición de la fe Transmitida a nosotros Por medio del Papa Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Padre nuestro Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneas de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneas de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Jesús, protege y salva a los no nacidos. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi tía. Tú eres para mí el más grande adentro de santidad, de humildad, guía mis pasos, llévanme al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Tiene gracia, Padre de gracia, Padre de María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Diga mis pasos, llévame al cielo, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. El cielo lleno llena de gracia, Padre de María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quinto misterio El niño Jesús perdido y hallado en el templo Dolorosísimo siempre inmaculado corazón de María Tú estuviste separada de tu hijo por tres días Y lo buscaste con aflicción Ruega con nosotros querida madre Por aquellos que se han separado de la iglesia Que ellos también se duelan por su pérdida de fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Le salve María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, oh gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Jesús, protege y salva a los no nacidos. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Ofrecemos las siguientes oraciones por las intenciones del Papa y las necesidades de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros.